En los últimos meses se ha avanzado mucho con el proyecto, fundamentalmente en lo que es el movimiento de suelos, que está prácticamente terminado, está llevado todo el campus a cotas del proyecto, y en la infraestructura de servicios. La infraestructura de servicios que está más avanzada es la sanitaria, que es la más densa en todo caso, porque tiene la parte pluvial, tiene la parte clovacal, tiene la parte de incendio y tiene la parte de gas. La infraestructura clovacal está casi terminada, tiene un avance del 80%. El predio tiene grandes diferencias de altura entre la parte alta, sobre la calle Uruguay y el bajo. En el bajo estamos creando una laguna de biodiversidad. La idea de esta laguna es recolectar todo el agua de lluvia y reutilizarla para arriesgar las canchas. Se hizo una laguna nueva, digamos, acá en la parte alta, que básicamente está proyectada para arriesgar las canchas del alto, que a su vez es retroalimentada por las lagunas bajas, para aprovechar lo más que se pueda el agua de lluvia y no tanto el agua de perforaciones. Paralelamente a esto, hemos avanzado fuertemente con lo que es el tema de las canchas, que era muy importante como objetivo para ganar este verano para que las canchas tuvieran dos temporadas, por lo menos, de crecimiento del pasto. Nos concentramos muy fuertemente en lo que es el futuro campus de primaria, digamos, las canchas de primaria, donde tenemos una cancha de rugby y dos de hockey, digamos, de césped, que se lograron sembrar en el mes de marzo de este año. En la parte baja se logró sembrar una cancha, que es la rugby 1, faltando solamente la siembra de la rugby 2 y 3, que se van a terminar durante la primavera. Acompañando la siembra de las canchas, se hizo todo el perfilado de las calles perimetrales, llevándolo a sus costas definitivas. Las canchas rugby 2 y 3 las vamos a plantar en septiembre, ahora estamos finalizando con el movimiento del suelo, propio de la cancha, digamos, con la que es la maceta donde va a crecer el pasto. En conjunto con su riego y con la finalización de las lagunas del fondo, que son las que van a servir como reservorio de agua para el riego de las canchas del fondo. De aquí a fin de año tenemos planificado terminar con el edificio del Sport Pavilion. Estamos en este momento con la estructura de hormigón. Están las fundaciones listas y se está avanzando con el hormigón de la planta baja, donde van a estar los futuros vestuarios de todo el campus. Se va a incorporar lo que es mapostería y demás rubros que van a hacer que a fin de año tengamos buenas perspectivas de tener el edificio terminado.